Hoy sí podemos decir que hemos recuperado ya en plenitud Almosasa, que hemos recuperado el mercado, que hemos recuperado la fiesta, que hemos recuperado lo que creo que muchísimos pacenses estaban esperando, que es una fiesta de la fundación de la ciudad con todo lo que conlleva, con una plaza alta llena de puestos, con una plaza de San José llena de puestos, con el campamento en la Alcazaba, con centrería, con todo lo que significa esta fiesta y estamos muy contentos y muy felices de poder inaugurarla hoy, de dar el pistoletazo de salida a tres días que además el tiempo va a acompañar y que creo que serán un rotundo éxito como ya lo fueron en el 19 y muy contentos, como decía, de poder ver aquí ya a tanta gente, 11 y media de la mañana y ya la plaza alta está llena, llena de niños, llena de colegios, llena de ganas de disfrutar y de fiestas y dar las gracias, por supuesto, a la concejalía de ferias y fiestas y a los organizadores porque creo que vamos a redescubrir una Almosasa en plenitud de condiciones y de facultades y lo vamos a disfrutar mucho. Este año no hay obra de teatro, pero se va a recuperar, ¿se va a recuperar en su...? ¿Le gustaría que se recuperase? Bueno, yo creo que también forma parte de Almosasa, pero bueno, este año no ha podido darse, también tenemos el nuevo Festival de Coplas, también en homenaje a Ismar Juan, que viene también a dotar de este carácter festivo y de espectáculo a la fiesta. Es diferente, espero que sea un éxito también, yo creo que era importante que también tuvieran las murgas la posibilidad de participar aquí en Almosasa y sobre todo de desplegar el ingenio para formar parte de esto. Almosasa es una fiesta que nos ocupa a todos, que se inició por el empeño de una asociación, que el ayuntamiento recogió el guante, que aglutina a todos los colectivos de la ciudad y yo creo que es un guiño bonito también al mundo del carnaval, que puedan ser protagonistas de estos días de fiesta. Pero el objetivo era un poco recrear la fundación de la ciudad y ahora como que ese espíritu se pierde, no está Ismar Juan, no hay... No, porque al final simplemente es la misma cara, que es la del homenaje, desde otra vertiente artística. Yo creo que al final unas coplas homenaje al fundador de la ciudad, porque ese es el objeto, hace que esté especialmente presente y no significa que no sea un homenaje o un guiño a esos orígenes. Ahí está, como el año pasado tuvimos un ciclo de conferencias que trascendió un poco a la propia fundación, sino que también a otros hechos históricos. Almosasa es grande, Almosasa lo que viene a poner encima de la mesa son los orígenes de la ciudad y también su historia y en este caso, a través de otra vertiente artística, no es el teatro, sino las coplas del carnaval, también se homenaje al fundador de la ciudad. Alcadero le quería preguntar, que ponía en sus redes sociales, ¿no?, pues la buena noticia de esas ocho áreas de juegos infantiles, muy necesarias, pero también con algunas novedades, ¿no? Sí, bueno, algunas novedades, porque son peticiones, en algún caso son peticiones que venían de antiguo, no solo en la cazaba, ¿no?, que vamos a renovar y a mejorar de manera bastante importante los juegos infantiles, sino que al final la idea del ayuntamiento es acercar el ocio y acercar y también facilitar a los niños que puedan disfrutar dentro de sus entornos. Es imposible llegar a todos los sitios, las peticiones que tenemos a lo largo del año son muchísimas, pero, por ejemplo, en algunas zonas como la Pilara, en otras zonas como la Cazaba, en zonas en las que es difícil en ocasiones poder desplazarte a otros espacios para poder disfrutar, era fundamental que estuviéramos, que los niños pudieran disfrutar en sus entornos, en sus barrios, y en eso estamos, ¿no?, en intentar mejorar la vida de la gente, y especialmente a los niños que durante, por desgracia, pues dos años de pandemia, pues no pudieron disfrutar de esos parques. Y ahora, pues intentamos reparar ese periodo de tiempo que estuvimos todos en una situación tan complicada, bueno, vamos a intentar mejorarlo y solucionarlo, y sobre todo que los niños sean felices.